Sayaka Kudo es una estudiante de segundo año. A pesar de estar en la secundaria, su nivel real académico está a la misma altura que una niña de primaria. Durante las vacaciones de verano, ella asistirá a clases de apoyo, en donde conocerá al profesor Tsubota, el cual le cambiará la vida. El sueño de esta niña llamada Sayaka era poder hacer muchos amigos. El sueño de su padre era que su hijo Ryuta se convierta en jugador profesional de béisbol. Ella y su hermanita Mayumi quedaron al cuidado de su madre Akari. Debido al bullying que Sayaka sufría en la escuela, su madre decidió mandarla a otra, pero ella seguía sin poder adaptarse y poder hacer buenos amigos. Un día, luego de clases, Sayaka vea a otras niñas de su edad con un uniforme de otra escuela que le encantaba. Su madre decía anotarla en esta escuela de chicas llamada Meran, donde después automáticamente puede ir a su secundaria y universidad. Ella rápidamente hace tres muy buenas amigas. Ya habían pasado algunos años y Sayaka ya se encontraba en su penúltimo año de secundaria. Sus amigas seguían a su lado y la única razón por la que iba a la escuela era para divertirse con ellas, ya que nunca estudiaba. Un día, su profesora al sospechar de que ella y sus amigas fumaban a escondidas, le revisa el bolso y le encuentra un paquete de cigarrillos. Solamente a ella, la termina suspendiendo por tiempo indeterminado. Ahora se encontraba sin esperanzas, ya que al ser suspendida, no tenía chances para ir a la universidad. Su madre encuentra una solución, y es que se prepare para otra universidad y vaya a clases de apoyo. Durante las vacaciones de verano, ella comienza a ir a estas clases. Ahí conoce al profesor Tsubota, quien comienza tomándole un examen de su conocimiento. Aunque ella se saca un cero, el profesor se sorprende mucho por las respuestas, porque aunque estaban mal, dejaban en claro su inteligencia y que solo necesita a alguien que la apoye y la guíe. Luego de motivarla, le pide que elija una universidad a la que quiera ir. Él le recomienda que vaya a una de las mejores, llamada Akeo, y va a hacer todo lo posible para que pueda entrar. Tsubota se especializa en preparar alumnos para que puedan estar listos para ir a la universidad. Pero lo que lo caracteriza es que se toma el trabajo de aprender sobre los gustos y personalidades de sus alumnos, y usar eso para que cada uno pueda aprender más fácilmente. Más tarde, Sayaka ya se encontraba de vuelta en su casa. Ella no se llevaba para nada bien con su padre, y él la critica diciéndole que es una pérdida de tiempo y dinero. Una tonta como ella, nunca podría ir a la universidad, y que la única esperanza de la familia es Ryuta. Sayaka estaba cada vez más enfocado en sus estudios, por eso cada vez que salía con sus amigas, llevaba siempre sus libros con ella. Más tarde, se encontraba estudiando en su habitación, y es interrumpida por el ruido de su padre y hermano, que se encontraban festejando. Mayumi le cuenta que Ryuta ganó un torneo de béisbol muy importante, y que estaba muy cerca de convertirse en jugador profesional. Esto la motiva a seguir estudiando mucho más. Al día siguiente, Tsumota le tomó otro examen, y no tan gran avance en ella. Luego les cuenta a todos sus alumnos, que él tampoco era muy bueno para los estudios. Él odiaba su secundaria, ya que sus profesores lo trataban como basura, y no podía seguir el ritmo de las clases. Por eso, decidió enseñar de una manera distinta, que se adapte a cada alumno. Ya había pasado un año, y Sayaka se encontraba en su último año en secundaria. Ella seguía esforzándose, y yendo a las clases de apoyo. Su bota está muy orgulloso de ella, con todo su avance, pero todavía sigue fallando en ciertos temas. Él la sigue instruyendo, y le da consejos y libros, que la van a ayudar a mejorar todos estos puntos. Sayaka asista a un examen simulado, pero no le va para nada bien, y comienza a sentirse un poco frustrada. Igualmente, ella había mejorado mucho su promedio. A la noche, ya se encontraba de vuelta en su casa. Su padre se enoja muchísimo con Yuta, y comienza a golpearlo, porque él había dejado de ir a sus prácticas de béisbol. Él le dice que ya está harto, que todos los otros jugadores son mejores que él, y que nunca va a poder convertirse en profesional. Luego ella habla con su hermano, y le pregunta que para qué se esforzó tanto, si lo iba a dejar tan fácilmente. Él le dice que deje de perseguir su sueño, que nunca va a poder entrar a ninguna universidad. Sayaka vuelve a tener otro examen, el cual falla nuevamente. Luego habla con su bota, y le dice que se rinde, que ya no le importa más ir a Keo. Ya no sabe realmente para qué estudia, y lo único que conoce es el estrés. Esa misma noche, su madre Akari logra hablar con ella, y le dice que si le parece muy difícil, que renuncie a su sueño, que ya hizo su mejor esfuerzo. A Akari solo le importaba que su hija ría, y que sea feliz. De esa forma, ella estaría contenta. Sayaka le pregunta por qué se casó con su padre. Ella le dice que aunque no parezca, él tiene un lado amable. Siempre que alguien necesita ayuda, él va a intentar hacer algo. Finalmente le dice que él también había soñado con ir a Keo para jugar al béisbol, y luego convertirse en profesional, pero nunca lo logró. A la noche siguiente, Ryuta tiene problemas de vuelta con su padre. Él se había ido a emborrachar, y definitivamente dejó al equipo de béisbol. Esto enfureza a su padre, y nuevamente comienza a golpearlo. Akari logra calmarlo, y le cuenta que Ryuta, antes de los partidos, le agarraba un ataque de asma, porque tenía miedo de defraudarlo. A él parecía mucho no importarle lo que le decía a su mujer, ya que él era el que estaba a cargo de su hijo, y ella no se tendría por qué entrometer. Después de lo sucedido, Sayaka le pide a su madre que la acompañe a Keo. Esto le da la energía y ánimo, para retomar los estudios, y poder seguir mejorando al lado del personaje Tsubota. Ella asiste nuevamente a un examen simulado. Luego se apura a volver a casa, y se encuentra con que su padre, está quemando todas las cosas de béisbol de Ryuta. Su padre le dice a su hijo, que a partir de ahora puede hacer lo que quiera con su vida. Él ahora que no tiene más el béisbol, se encuentra perdido sin un sueño que perseguir, y no sabe qué debería hacer. Sayaka saca su examen, y le muestra el resultado a su hermano. Él no podía creer, que su hermana tenía muchísimas chances, de poder entrar a la universidad, y le dice que si ella sabiendo nada, llegó hasta este lugar, él también puede encontrar y cumplir el sueño que quiera. Akari se emociona mucho, y le muestra los resultados a su esposo, el cual tampoco lo podía creer. Sayaka sigue esforzándose, por mejorar aún más, ya que en dos meses, era el examen más importante de su vida. Esa mañana, hubo una tormenta muy fuerte de nieve, que dejó fuera de servicio todos los medios del transporte. El padre de Sayaka, que había entendido las palabras de su esposa, ahora se preocupaba más por sus tres hijos. Él decide agarrar su combi, y llevarla a que haga su examen. Ella logra aprobar la primera instancia, y se prepara para el siguiente examen, el cual está dividido en dos, y debe aprobar por lo menos uno, para ser aceptada en la universidad. Tras haber finalizado los dos exámenes, solo le queda esperar. A los días, ve el resultado, y se entristece y se desanima, al saber que no aprobó, pero todavía le quedaban chances, ya que faltaba que se publique el resultado del otro examen. Al día siguiente, nuevamente agarra su computadora, y lentamente abre sus ojos para ver el resultado. Sayaka va con su madre, y solamente con sus lágrimas, le transmite lo que había pasado. Luego va muy apurada a contarle a su profesor, de que ella había aprobado. Él se pone muy contento y la felicita. Akari le cuenta a su esposo, que Sayaka había aprobado, y él se emociona mucho, y no lo podía creer. Sayaka, luego de graduarse de la secundaria, abandona su hogar, para empezar una nueva vida, como universitaria. Basada en hechos reales, y en el exitoso libro escrito por Nobutaka Tsubota, y lanzado en el 2013, el autor, director de un instituto privado, cuenta su experiencia con su alumna, Sayaka Kobayashi, y como ella mejoró de ser una estudiante de secundaria, a una que califica las más prestigiosas universidades. La película fue lanzada en el 2015, y dirigida por Doi Nobujiro, interpretada de manera excelente, por todo el elenco de la película, llegando a transmitir todo tipo de sentimientos, de una manera fantástica. Pero hay que destacar, principalmente el trabajo de los dos protagonistas, Arimura Kazumi, como Kudo Sayaka, e Ito Atsushi, como Hiroshitaka Tsubota. Ella con un papel de una estudiante, que cualquiera se puede sentir identificado, en distintas etapas de la vida, pasando por situaciones de desilusión, o que alguna persona, y especialmente un familiar, no te crea posible alcanzar un sueño. Pero ella nunca se rinde, y se esfuerza para conseguirlo. El personaje del profesor es estupendo, un tipo super positivo y amable, con que las cosas no salgan bien, siempre te va a apoyar. Un buen punto a destacar también, es la banda sonora, y especialmente la canción principal, llamada Kanose, el cual significa posibilidad. Tiene un mensaje y una letra muy linda, siendo interpretada por la banda Sambo Masta, muy famosa por hacer openings de anime. En fin, una película que puede volver a ser vista varias veces, y te va a volver a emocionar. Una historia que puede reflejar la vida de cualquier persona, y nos enseña que nunca hay que rendirse, y que siempre va a haber alguien que crea en nosotros. Una película muy inspiradora, que te hace reír y llorar. Espero que te haya gustado, si fue así, no olvides dejar tu like, y suscribirte. Nos vemos, en el próximo video.